Amigos, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y en Noticias Internacionales Mundo. En noticia, Polonia al parecer tendría las intenciones de anexionarse territorios ucranianos antes de que se produzca alguna negociación entre la Unión Europea, entre el Norte y Rusia y solo están esperando apretar el acelerador en este mes o en los próximos meses de invierno antes de que se produzca algún acercamiento entre las partes mencionadas y ya les tengo información al respecto. Mucha atención porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en problemas porque se viene el día de la aplicación de la ley, que es el 5 de diciembre. Se han reunido en las últimas horas y no han podido encontrar consenso entre los miembros de la Unión Europea para así poder tener la mayoría y aplicar el tope al precio del petróleo ruso para así minimizar los ingresos de las arcas rusas. Algo que pues obviamente ya ha respondido por parte del Kremlin y les tengo cuál fue la respuesta que han emitido desde Moscú. Bueno, vamos a avanzar. No se lo esperaban y esta es otra de las noticias que es importante en las últimas horas y tiene que ver con las elecciones que se han realizado en Taiwán con un resultado adverso a las aspiraciones de poder tener un separatismo en la isla de Taiwán y alejarse de China. Pues allí los resultados no favorecieron a su actual presidenta, quien ha dimitido como presidenta del Partido Progresista Demócrata y esto pues es revolución esta noticia en las últimas horas. ¿Cuál va a ser la posición por parte de Estados Unidos? Pues ya vamos a hablar de esto en los próximos minutos. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Y aquí está la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Noticias Internacionales de... ¿Qué tal? Un abrazo muy especial para todos ustedes y aquí están las informaciones más recientes. Dice un dicho que de eso tan bueno no dan tanto y están dejando entrever con esta información las aspiraciones que tienen desde suelo polaco con el territorio del actor. Mucha atención porque en las últimas horas el director de inteligencia exterior de la federación ha hecho un pronunciamiento relevante y que esto pues ha sido muy popular en las últimas horas asegurando que Polonia está apurando, está apretando el acelerador para la anexión de varios territorios de Ucrania. Se habla de algunas regiones que al parecer ya están en conversaciones con Zelensky y según lo está diciendo el jefe de inteligencia de Rusia dice que el gobierno polaco estaría buscando así una generosa compensación por toda la asistencia militar que se está prestando por parte del país y por el refugio que Polonia está prestando a los ciudadanos ucranianos. Y esto indicaría que están, como lo venimos diciendo, apretando el acelerador para poder sacar provecho teniendo en cuenta que en cualquier momento la OTAN y sus miembros puedan acceder a algún tipo de negociación incluso Estados Unidos con el Kremlin en plena época del invierno despreciando así los intereses de los ucranianos y polacos según ha expresado en las últimas horas, como lo decimos el jefe de inteligencia de Rusia en las últimas horas. Como quien dice, nada es gratis y atención porque este martes se habría reunido la Unión Europea para poner tope de precios al petróleo ruso y nadie quiere estar dentro de esta jugada occidental pero todo indica que hay muchos en contra de esta propuesta que pretende colocarle un tope de precios al petróleo ruso y disminuir así los ingresos del Kremlin. Ojo porque el domingo se anunciará una nueva declaración por parte de la OPEP y esperan un pronunciamiento de la Unión Europea que pondría a funcionar la aplicación de la ley por parte de la Unión Europea al petróleo ruso el 5 de diciembre. El domingo se espera el pronunciamiento de la OPEP donde se espera que haya un recortamiento de la producción del petróleo a nivel mundial y esto pondría más en aprietos al continente europeo. Y lo cierto es que no hay consenso, señoras y señores, por parte de los países miembros de la Unión Europea. Fue este martes que se reunieron y no hubo acuerdos por parte de los 27 países asistentes que no se ponen en línea, no hablan en línea como su presidenta Úrsula von der Leyen. Pues la propuesta del G7 es un precio, recordemos que están poniendo un precio de 65 a 70 dólares, otros lo ponen de 60 a 65 y ahora es muy parecido ese precio que están pidiendo por parte de la Unión Europea a lo que están pagando varios países, incluso estamos hablando del precio que está pagando China. Y muy inferior, pues el precio que está pagando la India que se asemeja más o menos a los 35 dólares. Y bueno, y entonces aquí, por ejemplo, están pidiendo, señoras y señores, que el tope de precios sea de 60 a 65 dólares, lo que está pidiendo la Unión Europea para ponerle este tope de precios al petróleo de Rusia. Y bueno, lo cierto es que algunos países están diciendo no, yo no puedo votar por esta ley porque sencillamente me echo encima al oso del Kremlin. Lo cierto es que la propuesta de la Unión Europea también la están rechazando países como Lituania, la están rechazando países como Polonia y países como Estonia. Rechazan conjuntamente la aprobación del techo del tope al petróleo ruso y están pidiendo al contrario. Otros países, los que les acabo de mencionar, están pidiendo, por ejemplo, que se aplique 25 dólares el precio de barril para poder comprárselo a Rusia, cosa que obviamente, obviamente, no lo va a aceptar desde el Kremlin. Otros países que limitan con Rusia, pues piden un precio tope de 60 dólares y están pidiendo también otros países. En fin, esto es un salpico. En otros países se están pidiendo, por ejemplo, restricciones a los rusos. No les basta con las 12 mil sanciones que ya tienen contra el Kremlin y quieren seguir pullando para que algunos, por ejemplo, medios de comunicación en Europa, medios rusos, no puedan seguir operando, así como están pidiendo más restricciones bancarias para algunos bancos del Estado ruso. No puedan hacer sus pagos internacionales y por eso, pues, en las últimas horas ustedes han podido ver que hemos relatado que China y Rusia están optando por construir un sistema de pagos diferente al SWIFT a nivel internacional y no tener este tipo de problemas que están teniendo ahora. Este jueves habrá otra reunión para tratar de llegar a un acuerdo. Francia, Alemania están pidiendo un tope al precio del petróleo que se maneje en los 65 dólares por barril, así como hay otros países que quieren más bien ser neutrales. Por ejemplo, Hungría. Ustedes saben que Hungría es un aliado inconcedible o más bien un aliado muy fuerte de Rusia a nivel de comprador de suministros energéticos y él ha estado siempre en contra de esta ley y de las sanciones antirrusas. Es de recordar que Rusia ha dicho en las últimas horas que es inaceptable la imposición del tope del petróleo ruso y advirtió de los enormes prejuicios y riesgos que ello implica para los mercados internacionales. Según el funcionario del Ministerio de Finanzas de Rusia estamos hablando de Alexander Novak dijo en las últimas horas que esto conduciría a un déficit de suministro de hidrocarburos de inversiones en el sector y no solamente en el petróleo. Putin ya dijo en las últimas horas que va a sacar un decreto en el cual va a prohibir el envío del petróleo a países que estén dentro de esta propuesta apoyando esta propuesta de la Unión Europea y va a restringir como le decimos el envío de estos suministros. Y ahí es donde pues muchos países que dependen del crudo ruso pues tienen temor de las acciones que pueda tomar el Kremlin con respecto a llegarse a aplicar la ley del tope del precio al crudo ruso. Y vamos a cambiar porque la noticia que viene no se la esperaba el norte es un dato relevante de las últimas horas porque todo indica que se ha caído la estantería y todo lo que ha querido construir Estados Unidos con el tema de Taiwán ¿qué va a pasar después de que ha dimitido la presidenta actual porque los resultados que se dieron a nivel electoral no le han favorecido a su partido y al contrario pues perdieron la mayoría de digámoslo así municipios de gobiernos locales y por eso ha dimitido en las últimas horas. Dice que le han pasado factura a el gobierno de la isla de Taiwán por sus acciones que estaban encaminados al separatismo apoyados por el norte y enfrentándose en un inminente conflicto entre China y Taiwán por la isla no pasó nada con la visita de Nancy Pelosi también allí hubo otros representantes a la cámara que visitaron la isla fricciones que se han hecho sentir entre los diplomáticos estadounidenses y diplomáticos chinos por el tema de Taiwán que ustedes saben que China reclama a la isla como parte de su territorio y añádanle que se han hecho pactos de negocios armamentísticos con el gobierno de Taiwán hechos que han enfurecido totalmente al gobierno de Xi Jinping que incluso ha dicho que si es por la fuerza la van a reunificar por la fuerza pero en esta ocasión habló fue el pueblo y los niveles en las últimas horas pues han subido de una forma tremenda entre Estados Unidos y obviamente el gobierno de Occidente el gobierno del norte se han hecho elecciones en la isla con un resultado al verso al partido político que estaba en el poder respecto a los resultados China ha dicho en las últimas horas mucha atención que considera que lo que ha pasado en Taiwán es un reflejo de la opinión pública que quiere la paz y la estabilidad en la región por lo que seguirán buscando resultados favorables y pacíficos que propendan por la paz esto lo ha dicho la funcionaria China Sufengian quien es la vocera de la oficina del consejo de estado para la región adscrita al gobierno chino estas elecciones han sido realizadas poco después de la elección de Xi Jinping como bueno reelegido como nuevo mandatario de los chinos en el congreso del partido comunista de China y en el que se aprobaron también restricciones contra la isla de Taiwán y en favor de la reunificación de China la presidenta de Taiwán renunció al cargo como presidenta del partido progresista democrático tras perder las elecciones locales en Taipei ganó Shuanghuan del partido Kuomintang nacionalista que también está en contra de las políticas actuales y que opta por la paz y que está optando por mantener relaciones estables con China 13 de los 21 municipios fueron ganados por el partido Kuomintang nacionalista dando un fuerte golpe a la política del gobierno que es apoyado por el norte y que con esto le están mandando un mensaje claro a Estados Unidos que no van a seguir doblegándose al gobierno extranjero y están diciendo que están decididos por tener buenas relaciones con Beijing y ahora lo que queda a Occidente con este resultado adverso en sus intenciones separatistas con Taiwán es volver a empujar contra el deseo de quienes han votado y esperaremos a ver cuáles van a ser las reacciones por parte del gobierno norteamericano respecto a esta información se ha pronunciado el pueblo de esta manera allí en la isla de Taiwán y escuchen mucha atención porque en las últimas horas un general en retiro escuchen bien amigos de noticias de última hora ha dicho recientemente que todas estas fricciones y ahora estos resultados adversos podrían dar en un inminente enfrentamiento entre Estados Unidos y China por el tema de la isla de Taiwán quien lo ha dicho es el general Mick Ryan ha dicho que Australia jugará un papel importante en la negociación frente a China y ha vaticinado que debemos prepararnos para asumir el reto mientras todo el mundo cree que el rival directo del norte es Rusia está lejos de serlo dice el general y el verdadero enemigo del dólar estadounidense es China y hacerse con Taiwán era el principal factor para poder ser implacable de aún en adelante contra las aspiraciones del norte que quiere frenar su avance estratégico y su avance militar según este general ha dicho que son muchos los indicios y señales de generales chinos y de la inteligencia no solamente australiana sino occidental de que hay informes de que existe una probabilidad de una confrontación directa entre China y el país occidental y que esto debe de asumirse y estas informaciones fueron publicadas en un diario como el The Seas de Morden Herald con respecto a lo que está pasando en la isla de Taiwán y la dimisión de San Jigüen no sabemos si se va a quedar el norte de esta forma con los brazos cruzados si se va a alejar de la isla o la administración Biden por el contrario optará por entrar a una confrontación directa con China que sería muy contradictoria a lo que es una verdadera democracia porque dicen desde los opinólogos que esto es lo que ha votado el pueblo de Taiwán y es lo que deberían de respetar desde el norte cuál será la postura que creen ustedes amigos me gustaría que me dejen su comentario en la cajita de respuestas y nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos soy Diego Rivera gracias por su tiempo un abrazo información del momento